Y en Torrión, Coahuila A Ostin ha llegado con ritmo y sabor, a Ostin ha llegado con ritmo y sabor Esta cumbia sabrosa que te va a gustar, esta cumbia sabrosa que te va a gustar Y ya la está tocando la organización, y ya la está tocando la organización Se llama la cumbiambera y la bailan donde quieran Se llama la cumbiambera y la bailan donde quieran Y nos vamos bailando con la organización, y ya la está tocando la cumbiambera ¡La mera mera! ¡La mera mera! Esta cumbia sabrosa que te gusta a ti, esta cumbia sabrosa que te gusta a ti Para que todo el mundo se ponga a bailar, para que todo el mundo se ponga a bailar Y ya la están bailando y la gozana, sí, y ya la están bailando y la gozana, sí Se llama la cumbiambera y la bailan donde quieran Se llama la cumbiambera y la bailan donde quieran Ya se va la cumbiambera y la bailan donde quieran Ya se va la cumbiambera y la bailan donde quieran Ya se va la cumbiambera y la bailan donde quieran Y ya se va la cumbiambera y la bailan donde quieran ¡Andalas! ¡Andalas! ¡Hombre! ¿Cuál se fue que vas a dejarle? ¡Alivianado! ¡Chale! ¡Hombre! ¡Hombre! 1 2 Gracias.